Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Brenton Ibarra, ProMaster Organic Nails. A continuación, el diseño que voy a presentar es un diseño donde vamos a conjugar transparencias, brillos y colores, por lo que será un diseño muy divertido. Lo primero que voy a realizar para trabajar mi diseño o mi decoración es preparar la uña natural de mi mano Prohan, tal como se lo hiciera con una clienta. Vamos a aplicar Protein Bone, dos capas para asegurar nuestra adherencia. Una vez que he aplicado Protein Bone, vamos a tomar nuestra forma para escultura, la cual vamos a retirar la luneta, la colocaremos al reverso, doblaremos ligeramente y colocaremos nuestra forma debajo de la uña. Es bien importante que cuidemos los lineamientos y podamos unir las pestañas inferiores de nuestra forma para escultura. Voy a utilizar el color Petal de Bright Collection para trabajar técnica de reversa. Humedeciendo nuestro pincel perfectamente bien, para concentrar la humedad en las puntas de las cerdas, voy a tomar una perla, color Petal y vamos a colocarla en nuestra uña. Vamos a llevarla de lado a lado. Limpiamos pincel y vamos a empezar a trabajar sonrisas, cuidando que las anclas de tensión queden al mismo nivel. Esto es para lograr mejores simetrías. Tomamos una segunda perla del mismo color Petal para colocarla en área de cutícula. De igual manera, llevamos el acrílico de lado a lado y barremos para completar nuestra reversa. Vamos a hacer los ajustes necesarios para que tenga mejor apariencia. Presionamos la orilla superior sellando el producto a la uña natural. Y ajustamos. Ahora bien, voy a trabajar una técnica que se llama Lunular y esta es una propuesta que Organic Lane trae para ustedes. La finalidad de trabajar esta técnica es para que nuestra apariencia se vea mucho más natural en nuestro diseño o en nuestra aplicación. Vamos a humedecer la punta de nuestro pincel Design Sculptor y voy a utilizar el color Creamy White para trabajar esta técnica. Una perla muy pequeña será suficiente para poder trabajar nuestra pequeña lúmula. La llevamos de lado a lado, presionando suavemente y empezando a marcar los lineamientos que requiere esta técnica. Limpiamos excesos y seguimos presionando. Una vez que hemos terminado de trabajar nuestra técnica vamos a utilizar el color French Pink que es un acrílico rosa translúcido pero es con un tono más acentuado que el pincel. Vamos a trabajarlo únicamente sobre la lúmula para darle una apariencia más natural y vamos a barrer suavemente en toda la superficie de nuestra técnica de reversa. como podrán ver el efecto ya se ve mucho más natural. Voy a utilizar para realizar la punta gota de arte en color rojo para lograr un tono rosado trabajé una gota en cuarto de vasito de monómero tangerine cinco gotas en un cuarto de vasito de monómero aquí utilicé el color mandarín de gama 1 con acrílico cristal un octavo por dos cucharitas para dar un tono melón y el color de los Organicolors Neon Rose un cuarto para cinco cucharitas del empujador metálico de acrílico cristal. Vamos a tomar cada una de las gotas con nuestro pincel número seis que yo recomiendo muchísimo para tomar mejores proporciones la gota de arte. Vamos a trabajar la gota rosa con la mezcla del acrílico Neon Rose para dar un rosa muy suave y vamos a llevarlo hacia las anclas de tensión en ambos lados cuidando perfectamente bien los lineamientos de aplicación para no tener que limar demasiado. Ahora vamos a tomar el color Tangerine con la mezcla para el color melón para continuar realizando nuestra punta. Este efecto que vamos a lograr aquí será un efecto suave en color rosa y melón. Seguimos aplicando y cuidando laterales. Nuevamente tomamos el color rosa para completar la punta. Presionamos suavemente hasta terminar hasta terminar. Y una vez que he realizado mi punta voy a trabajar con algunos accesorios de decoración son unos cuadros amarillos verdes rosas y también con unos espirales en color naranja. Vamos a trabajar con un poquito de acrílico cristal la adhesión de unas piezas que son unos pequeños rombos en las anclas de tensión. Aquí trabajé el color naranja y voy a trabajar con un color verde limón. tomamos un poco más de acrílico cristal yo les recomiendo doblar ligeramente cada una de las piezas para que podamos colocarlas en mejores condiciones sobre la superficie de nuestra base. tomamos más acrílico ahora tomamos un cuadrito rosa un poco más de acrílico cristal y ahora colocamos uno amarillo. Vamos a tomar un poco más de acrílico cristal para adherir ahora nuestro espiral no importa si quedan arriba de otro o encima es parte de jugar con los accesorios de decoración. Voy a utilizar unos confetis redondos translúcidos que voy a adherir en los espacios donde tenemos transparencias. De igual manera trabajaré con unas colitas de sirena en color verde translúcido para dar un efecto de reflexión de luz al momento en que nuestras uñas estén en movimiento logrando así destellos muy visibles. Vamos a colocarlas en la punta. Pueden jugar igual con estas colitas de sirena trabajándolas en otros lados por ejemplo en los laterales o en las partes superiores de la punta pero consideren que solamente donde van las transparencias. Vamos a empezar a encapsular nuestro diseño aplicando una perlita de acrílico cristal en inatención y llevándola uniformemente hacia nuestra reversa trabajando así nuestro encapsulado hasta terminar nuestra punta. Una vez que ha transcurrido el tiempo de secado vamos a retirar nuestra forma para comenzar a estilizar nuestra uña con nuestra lima pequeños escalones en las anclas de tensión y así quede nuestra aplicación vulnerable a que pueda romperse. Una vez que hemos estilizado nuestra uña vamos a utilizar la lima esponji 180 organic professional para pulir y retirar todos los rayones que nos dejó el abrasivo anterior. Pulimos superficie perfectamente bien área de faldones punta y retiramos filos. Con una gasita empapada de Synergy Wipe vamos a retirar todos los residuos y excesos de polvo que haya en toda la superficie para entonces utilizar un siguiente producto que se llama Nail Art Pen este con el que voy a trabajar será en color blanco y voy a realizar algunas grecas en la superficie de mi uña que sean delgadas en laterales o de maneras indistintas tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo esto le va a dar un efecto de luz y lograr así un diseño muy divertido vamos a colocar unos pequeños puntos en algunas áreas una vez que ha secado nuestro Nail Art Pen vamos a aplicar nuevamente Protein Bone en área de cutícula para asegurar la adhesión de nuestro Finish Gel en esa área vamos a utilizar ahora sí para terminar nuestro Finish Gel aplicándolo desde área de cutícula hacia punta de manera uniforme empezando por el medio y luego los laterales vamos a sellar punta y laterales perfectamente bien para darle un terminado muy brillante y duradero una vez aplicado vamos a llevarlo a la lámpara de rayos UV de 2 a 3 minutos como tiempo de curado una vez transcurrido el tiempo de curado nuestra lámpara podemos aplicar cualquiera de nuestros aceites para cutícula en sus diferentes aromas quedando así nuestro diseño con transparencias colores y brillos y y y y